Pues bienvenidos a este canal que ya sabe que solamente queremos recorrer el camino de la paz, de la plenitud. No le digo felicidad porque es una palabra muy gastada y la felicidad para cada persona es diferente. Pero el camino de la paz y de la plenitud es para todos muy similar. Así que ya sabe que se puede comunicar con nosotros. Tenemos una súper sorpresa que al ratito se las voy a comentar en otra emisión porque gracias a ustedes hemos llegado a un lugar muy bonito en muy poco tiempo. Y eso me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque fíjese que hay gente que presume de millones de likes y qué maravilla, y tengo 5 millones, 7 millones, pero o haciendo movimientos cómicos o contando chistes. Entonces lograr algo positivo, tener la cantidad que nosotros hemos logrado en tan poco tiempo, con cosas serias, con cosas que involucran cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ser, lo que no nos lleva por buen camino, eso nos enorgullece profundamente. Así que como ustedes son los hacedores de eso y los que ponen like cada vez que presentamos algo de interés para ustedes, entonces nos hace felices porque subimos así de esta manera y podemos hacer un mundo mejor. Yo creo, estamos en un mundo de soledad y por eso estamos trabajando en este momento las heridas de la infancia. Recuerde que son 5 que en el video anterior trabajamos el abandono. El abandono y entonces la gente que es dependiente, la máscara del abandonado es la dependencia. Y ahora vamos a seguir con algo que tiene mucho que ver y a lo mejor cuando usted se identifica con la máscara del abandonado, también se puede sentir identificado con la máscara del rechazo. No la máscara, la herida del rechazo. La máscara es el huidizo, huidizo, huyo de todas las circunstancias. De ahí viene la máscara de la persona, del ser humano pequeñito, porque esto se produce más o menos al año de vida, cuando uno es un bebé y por el padre del mismo sexo. ¿Por qué puede ocurrir? Puede ocurrir que no sea el hijo deseado, que se haya, como dicen, chisporroteado el asunto y que haya venido sin programarlo. O puede ser que no sea el sexo esperado, porque todavía, aunque usted no lo crea, en este mundo, la mitad de los hombres, y a lo mejor me quedo corta, están reclamándole a la mujer cuando quieren una hija mujer y tienen un hombre. O cuando es al revés, cuando tienen un hombre y tienen una hija mujer. Y por culpa tuya, y quién sé qué, y se van con otra mujer a ver si la otra sí le puede dar el hijo del sexo que quieren. Todavía no se enteraron que el sexo lo marca el hombre. La mujer solo puede producir mujeres. Fíjense usted, si las mujeres parieran solas, sin necesidad de nadie más, solamente podrían hacer mujeres. Es el hombre el que define en esos letritas que hay que marcan lo que uno va a hacer a nivel sexual, es el hombre el que pone esta y que marca la diferencia y hace que sea un hombre o hace que sea una mujer. Así que, por favor, explíquele a su hombre que el que marca el sexo es él. Así que si no nace la persona que quiere determinado sexo, es él el responsable, no es usted. Usted no tiene nada que ver. Usted es como un receptivo y él marca si puede ser hombre o puede ser mujer. Así que, aclarado el punto, nos vamos con el rechazo. Entonces, como les decía, puede ser que no sea el sexo esperado, puede ser que no sea el hijo que en ese momento habíamos pensado que podíamos tener por cuestiones económicas, porque no estoy bien en este momento y tenemos ese hijo. Sin quererlo, la persona, aunque sea pequeñita, percibe de alguna manera que en el medio familiar hay un rechazo hacia su humanidad tan pequeñita. En una persona, con el paso del tiempo, desapegada, completamente desapegada, sin amor por lo material, no le interesa para nada la parte material. Si tiene lo que tenga, a veces piensa que lo que tiene no se lo merece. Fíjense, en la mayoría de los casos dice, no, esto tengo demasiado, esto no es para mí, quién sabe qué. Si va a comprar un auto, compra autos que no sean llamativos, que tengan colores oscuros. Ahí es para él, es lo mejor, pasar desapercibido. Pasa del odio al amor con una gran facilidad. Lo mismo a nivel sexual. Puede ser profundamente sexual o puede ser completamente no sentir ningún deseo por la sexualidad por mucho tiempo y después vuelve a caer en el exceso de sexualidad. O sea, no tiene término medio. Va de un punto al otro punto. Lo domina, indudablemente, el terror y el pánico. Tiene algo adentro que no puede definir, pero siempre tiene un cierto temor, un cierto pánico a la vida, a lo que va a pasar. Es un deseo interno. Siente como que no tiene derecho a existir. Por eso en su vocabulario, frecuentemente, escuchamos la palabra nada, ninguno, incomodidad, desaparecer. Esas son las palabras del uidizo. Cuando habla, ocupa mucho ese tipo de palabras. Por supuesto que su lenguaje radica en eso. Es corto para el lenguaje. ¿Cómo es su cuerpo? Su cuerpo puede ser muy delgado, muy delgado, enjuto, con hombros hacia adelante que se acentúan con la edad o el otro extremo. ¿Vio? Como le pasa con la sexualidad y como le pasa con el amor y el odio. Puede ser gordo. Gordo para transmitir que ocupa un lugar en el mundo. Es cuando se está dando cuenta que él siente que no es nadie y por lo menos gordo se va a ocupar un lugar. O si no, muy delgado, muy delgado. Una mirada triste, una mirada melancólica. Una voz queda, muy queda, muy suave, casi inaudible. Habla, pero uno tiene que acercarse para saber qué diablos está diciendo porque su voz es casi inaudible. Lamentablemente puede padecer, pero enfermedades serias, serias. Porque cuando uno guarda esto por dentro, el pánico, el terror, puede desencadenar enfermedades tremendas. Pero no lo quiero asustar porque también le quiero recordar que uno puede identificarse con dos o tres huellas o cinco huellas de la infancia. Dice, no, ese soy yo. No, pero yo soy este. Simplemente es la generalidad. Si todos los puntos pegan o uno o dos no pegan, seguramente esa es la huella preponderante de herida de infancia. Entonces no se preocupe si siente que de esta yo tengo algo y de esta otra tengo algo. Así que el asunto es trabajar sobre ellas para que usted pueda sanar esas heridas. Entonces tenemos, puede ocultar los pies. Son las personas que por lo general se sientan con los pies debajo de los muslos. Entonces van a ocultar la pierna, la van a poner debajo de los muslos. Hay mucha gente que se sienta así. O sea, que cruza las piernas sobre el sillón o sobre la silla y trata de ocultar. Es una manera de mandar el mensaje que oculto la mitad de mi cuerpo. Es increíble cómo podemos detectar ese tipo de cosas en las personas para comprenderlas, no para juzgar. Recuerden que ya se lo habíamos comentado en otro caso. Él dice que no se siente cómodo si recibe lo que él piensa que tiene más que lo que se merece. Entonces huye, 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 huye. No me miren demasiado, no quiero figurar demasiado. Si paso desapercibido mejor, no quiero ocupar mucho lugar en el mundo. Entonces, que es proclive, claro, a las arritmias. También al vómito, al mareo. O sea, la vida no la acepto en su totalidad. No estoy conforme. He tenido rechazos y los mantengo hasta el día de hoy. Por eso la vida no me cae del todo bien. ¿Cómo reacciono? Son gente proclive, que se inclina al vómito, al mareo, a los temblores. O sea, cualquier cosa que le pase siente esa angustia. Por supuesto el sueño. Tiene también alteraciones en el sueño. O sea, no tiene un sueño plácido. Un sueño agradable de seis horas, de ocho horas. No lo puede hacer. Entonces, indudablemente, en este mundo se siente totalmente incomprendido. Es una persona que dice, a mí no me entiende nadie. Yo no quiero estar acá. Y fíjese que en un determinado momento, y no lo tomé así como que es tremendo, pero sí desean la muerte del progenitor que lo rechazó. O sea, quieren que desaparezca. Que esa persona que les ha provocado esta angustia, este dolor, es mejor que ya no esté. O sea, puede ser, indudablemente, un deseo muy guardado, muy escondido. Pero puede pasar. O sea, todos tenemos un lado claro y un lado oscuro. El lado oscuro del uvidizo es ese. Quisiera que esa persona desapareciera de este mundo. O sea, o se fuera, o se muriera, o que algo le pasara. Entonces, ¿cómo sano una herida de uvidizo? Fundamentalmente la voy a sanar porque como me siento inútil, como siento que en este mundo no puedo aportar nada, porque cada vez que se me presenta una situación, huyo de ella. A ver quién la hace. Yo, yo no, yo no estoy capacitado. Entonces, una manera de sanar esta herida es afrontar las responsabilidades que uno tiene. En el trabajo, en la familia, en el amor. Decir, ¿sabes qué? Estoy acá, ocupando un lugar en el planeta Tierra. Y tengo que rescatar mis valores. ¿A qué he venido a este mundo? A pasar desapercibido, a huir de todo, a no estar, mejor me borro. No, tengo que plantarme sobre mis dos pies y decir, estoy aquí y voy a asumir, se empieza de a poquito, todas las responsabilidades que me corresponden. Entonces, asumir responsabilidades, esa es la palabra clave para curar una herida de rechazo. ¿Por qué? Porque puede volverse, se despabila, se despabila, abre los ojos, se entera qué está pasando en el mundo. Es eficaz, es apto para trabajar. Esas son las maneras en que alguien que sufre la herida de rechazo salva todo lo que le ha pasado. Lo cura, lo cicatriza, lo hace desaparecer. Entonces, por favor, si algunas de estas características le corresponden o alguien muy cercano a usted sabe que padece de este tipo, porque es fácil de ubicarlo, porque va a los extremos, siempre, como el amor y el odio. Él va a los extremos, o es flaco, 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 o gordo, gordo, gordo. Entonces, sexo, si lo tengo o no tengo nada. Va de un lado al otro, parece que el punto medio no lo conoce. Entonces, es la manera de que si yo conozco a una persona con esas características, o yo tengo esas características, trato de ayudarlo. Por eso, la vez que dije que podíamos identificar por el cuerpo las distintas heridas de la infancia, no fue para juzgar. O sea, no estamos aquí para juzgar, porque para juzgar tendríamos que caminar un rato con los zapatos del otro. Si no nos ponemos los zapatos del otro, por decirlo de una manera hipotética, no sabemos por qué actúa como actúa, por qué reacciona como reacciona. Y lo que a nosotros nos parece una cosa ridícula, o de locos, o infantil, no tiene nada que ver con lo que la persona actúa por lo que siente. No sabemos, porque es muy probable que ni la misma persona lo sepa. Entonces, seamos benévolos, seamos simpáticos, seamos cariñosos y afectuosos con cada uno de los que nos rodean en nuestra familia, empezando por nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestros hijos, cuando identificamos qué pasa con ellos. Y para eso hay que tener la atención puesta en esa persona. Siempre se los he dicho, porque, fíjense usted, usted puede tener tres hijos, dos hijos, y las heridas de la infancia son diferentes. Y usted los parió, y usted los trajo al mundo, o usted le dio la genética a papá. Usted es el papá de los dos, o la mamá de los dos. Son seres completamente diferentes. Y cometemos un error al decir, pero si nos criaron los mismos padres, les dimos la misma educación, fueron a la misma escuela, les comprábamos la misma ropa. Sí, pero el alma tiene una clasificación diferente. El interior de la persona tiene una identificación diferente. Entonces, y más, si llega a creer en otra vida, o en un karma, que hay muchas personas que así lo creen, más a mi favor, porque cada uno viene con un sello de lo que tiene que hacer en esta vida, de lo que le toca hacer en este paso por la universidad de la vida. Pero eso es aparte, eso es para las personas que tienen esa creencia. El que cree que esta vida es una sola, más a mi favor, para no sufrir. Más a mi favor para decir, ¿qué es lo que me está dañando? Me está dañando esto, me di cuenta ya, ¿qué es lo que me está dañando? Mis padres, todo lo que hicieron mal, y me incluyo, lo que hicimos mal los padres, lo hicimos por ignorancia. O sea, ningún padre va a matar a su pueblo, de familias normales, entre comillas, pero de familias funcionales, ¿no? No, todos queremos que nuestro hijo sea exitoso, que se case con la mejor de las mujeres o el mejor de los hombres, que tengan una familia feliz, todos deseamos eso. Pero eso se trabaja en la casa desde que nace la criatura. Y ahí es donde fallamos todos. ¿Por qué? Porque muchas personas que escribieron, cuando dije que por favor no tengan hijos, y no toman conciencia de lo que es tener un hijo, muchos me dijeron, tú no tienes hijos, por eso opina. No, sí tengo hijos. Y he cometido los mismos errores, de los cuales ahora, por experiencia, por edad, por estudio, por lo que usted quiera, le digo, ¿sabe qué? Esto se puede arreglar, lo podemos solucionar. Ya pasé el rijo, ya me hundieron cinco veces, ya sé cómo se llega a la orilla. O sea, entonces lo quiero transmitir. Es su decisión, si lo quiere hacer, no lo quiere hacer. No hablo ni por sabiduría, ni por ser enciclopédica, ni porque yo sé más que usted, de ninguna manera. Simplemente hablo por experiencia. O sea, yo sé cómo me fue. Entonces, después que me entero de cómo está la situación, porque uno se entera tarde, ¿se da cuenta? Entonces, cuando uno se entera, entonces uno puede decir, mira tú, hay gente que tiene 30, 40 años menos que yo y esta información le puede servir. Le puede servir para ser mejor. Es lo único que nos interesa. Vuelvo a repetir, no ocupo el término felicidad, porque la felicidad es completamente personal e individual. Cada cual sabe cuál es su felicidad y la busca según lo que le parece. Eso sí, siempre está dentro de uno. No hay nadie fuera que le pueda dar a uno felicidad. La felicidad está dentro mío. Si yo descubro qué es la felicidad, la busco dentro de mí y la tengo. Nosotros, en este medio, en estos minutos que estamos juntos, es simplemente para decir, quiero vivir mejor. porque, créame, estamos viviendo una época tremenda de soledad, de aislamiento, maquinitas, nos están ocupando la vida y no tenemos comunicación con los seres humanos. Eso lo hemos clausurado por el momento. O sea, todo lo hacemos a través de esto. Entonces, descontamos relaciones, nos peleamos, nos arreglamos, declaramos amor. Todo a través de un llamado, de un WhatsApp. Ya no nos sentamos a mirar a la persona y decirle, mira, la situación está de esta manera. Hemos perdido esa calidad humana que nos hacía diferentes del reino animal. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con el uso que le damos a estos aparatos. Y son maravillosos. O sea, son maravillosos lo que le puede poner al alcance de la mano si lo sabe usar. O sea, he podido escuchar conferencias de gente que se ha muerto hace 40 años o 50 años o de gente que no he podido ir a escuchar porque no tenía dinero para pagar lo que había que pagar para ir a escucharlos. Y ahora lo enciendo, lo pongo y lo escucho. O sea, ¿cómo no voy a agradecer eso? Pero como todo, es según el uso. y así es la lengua y así es el sexo y así es el físico y así es todo. Lo tengo todo, pero según el uso que le voy a dar es el resultado. Yo espero que todo esto nos sirva a todos, a todos para recorrer este camino de plenitud. Que no nos vayamos con la manada, no nos vayamos con todo, no, no. recuperemos nuestra individualidad, recuperemos nuestra familia, trabajemos para que nuestros hijos tengan un mundo mejor, no este que estamos viendo ahora y que no sabemos qué les vamos a dejar. Entonces, me manda usted por favor el mensajito quiero que toquen este tema o este otro o el de más allá y yo encantada de la vida me pongo a estudiar lo que usted quiere saber y lo platicamos acá. ¿Me parece bien? Recuerde, Instagram, Facebook, estamos en TikTok, por supuesto, Marta Susana Psicoterapia o Marta Susana Psicoterapeuta, cualquiera de los dos. Si quiere una cita, ahí mismo hay un teléfono y usted hace una cita y podemos hablar por Zoom o personalmente, como usted quiera. ¿Le parece bien? Yo estoy encantada de estar con ustedes y súper agradecida con una sorpresita que en un rato más a lo mejor la encuentra usted en nuestras redes y le agradezco infinitamente lo que hace por esta comunicación. Gracias, cuídense mucho. y le agradezco. Y le agradezco. y le agradezco. y le agradezco. y le agradezco.